Niega el alcalde de Aquila, Juan Hernández Ramírez, tener conocimiento de las propiedades que tenían en su municipio de Los Caballeros Templarios. ¿Ustedes sabían que esas propiedades estaban en manos del narco? No, no teníamos ese dato. En entrevista, el alcalde calificó como bueno este operativo en el que elementos del Ejército, Policía Federal y Estatal aseguraron 62 inmuebles en los municipios de Aquila y Coahuayana. Situación que recalcó ha regresado la tranquilidad a la región. El operativo que ha hecho la PGJ es muy bueno. Es muy bueno y yo creo que es parte del proceso que se ha dado para darle más seguridad al municipio de Aquila y eso nos da mucha confianza y hay mucho apoyo de las fuerzas federales. Aquí se respira un aire de tranquilidad. A pregunta expresa de los periodistas sobre su presunta relación con el crimen organizado, Hernández Ramírez negó nexos con el cárter de Los Caballeros Templarios, aunque reconoció que sí fue convocado para reunirse con Servando Gómez en una ocasión, situación que ya fue aclarada con la PGR. Yo estuve presentando mis declaraciones correspondientes. ¿Cuántas veces? Como en dos ocasiones he estado. ¿Qué le preguntaron al alcalde? Sobre el mismo aspecto de cómo había pasado esa reunión, ese llamado, pero estamos de alguna manera con la conciencia tranquila y limpia, no somos ningunos delincuentes. Cuando fue publicada la fotografía nunca presenté amparo, estuve sesionando con mis regidores, dando la información y nunca estuvimos fuera del municipio. El alcalde de Aquila negó que en su municipio se siga pagando derecho de piso y destacó una relación cordial entre los habitantes del municipio y la empresa encargada de extraer el material minero, además de un trato de respeto con los autodefensas de la región. Para Coasar TV, Sandra Sainz.